Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la información más relevante. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, justificó su ausencia en las reuniones federales de seguridad, ya que señaló que en estas no se toma ninguna decisión y solo se leen partes policíacas. Esta mañana el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, exhibió las inasistencias de algunos gobernadores, entre ellos las del panista. El gobernador señaló que gracias a las reuniones a las que sí asiste y por el contacto directo con la federación, se logró regresar a la Marina, desde hoy a Guanajuato, pero reiteró que no acudirá a estas reuniones. Antes de que concluya el año, el Ayuntamiento capitalino pretende autorizar un aumento de dos pesos a las tarifas del transporte público. Un peso se aplicará en este mes de diciembre y el otro en Semana Santa. Así lo confirmó el alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Así, de pagar siete pesos actualmente por el servicio, las familias pagarían nueve pesos en el 2020. Y es que desde septiembre se dio a conocer que los concesionarios y permisionarios del transporte público que operan en la ciudad ingresaron un documento al Ayuntamiento donde solicitan el incremento al pasaje, aunque en su momento no se dieron más detalles. El Congreso del Estado realizó un homenaje póstumo a Luis Alberto Ramos, quien fue presidente del Observatorio Ciudadano de León y falleció la semana pasada. Durante el acto, a Luis Alberto Ramos, quien fue el fundador del OCL, se le recordó como un hombre que siempre trabajó para que los ciudadanos tuvieran una mayor participación en el ámbito público. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, refirió que pocas personas logran trascender y realizar acciones en beneficio de los demás. Toda la información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.